Este es un vídeo para darles mi opinión como nutrióloga y como persona sobre el cambio de alimentación de Giovanna Mendoza Robana y sobre las situaciones que comentó acerca de su salud. Hola a todos, espero que estén teniendo un día muy bonito. Bienvenidos a mi canal una vez más. Si alguien por aquí es nuevo y aún no me conoce, yo soy Mishi. Y aunque hoy no es viernes, estoy subiendo este vídeo porque me llovieron mensajes, competiciones de que yo diera mi opinión al respecto de este tema que está pasando y como saben también que soy nutrióloga, querían que yo les diera mi punto de vista profesional y científico. Seguramente que si ustedes están viendo este vídeo de opinión, es porque ya están al tanto de lo que sucedió y cómo se dieron las cosas. Lo sucedido fue que Pau Tips subió un vídeo a su canal de YouTube sobre el viaje que hicieron ellas juntas a Bali y en este vídeo salía comiendo algo que aparentemente era pescado. Pau Tips bajó el vídeo de su canal para editar estas imágenes que incriminaban a Robana con el pescado y volvió a subir el vídeo, pero para eso ya muchísimas personas lo habían visto. Y pues no pasó mucho tiempo para que Robana subiera un vídeo en donde explicaba todo esto. Como les dije, les voy a dar dos puntos de opinión. El de salud profesional como nutrióloga y el personal como ser humano que también soy. Para poder estar claros en todo lo que les voy a platicar ahora, es extremadamente importante que ustedes sepan la diferencia entre el término vegetariano y vegano. Para no hacer este vídeo más largo, les voy a dejar en la parte de aquí un link. Les va a salir una barrita para que vayan a ver un vídeo en donde yo ya les explico toda la diferencia entre estos dos términos, un estilo de alimentación y un estilo de vida. Y ya con estos dos términos bien claros en la mente, entonces todas las personas se pueden dejar de hacer ideas equivocadas. Voy a comenzar con la opinión profesional sobre el tema de salud, porque me parece extremadamente importante aclararles a todos los que están teniendo la duda de si esta alimentación es la que la enfermó, que no, no es así. Si vieron el vídeo de su explicación de 30 minutos, ella comienza a contar un poquito de cómo fueron las cosas a lo largo del tiempo. Y también si la sigues de tiempo atrás, sabrás cómo es su historia. Ella como cuenta en el vídeo y en persona en conferencias en donde yo he tenido la oportunidad de conocerla y convivir con ella, cambió muy drásticamente de un estilo de vida muy dañino para la salud y con una alimentación que incluía alimentos de origen animal a una alimentación cruda y vegetariana. Y esto lo hizo de la noche a la mañana. Ella como nos dice, al dejar de ingerir todos estos alimentos de origen animal, alcohol, cigarro, drogas y todo lo demás que nos platica, y cambiar a una alimentación en donde le daba a su cuerpo puras frutas, verduras, alimentos crudos, vivos, llenos de fibra, llenos de nutrientes, se sintió muy bien. Porque cuando tú le das a tu cuerpo todas estas cosas buenas, tu cuerpo te lo agradece, el cambio es positivo y se siente. Pero aquí, uno, hay que tener en cuenta que ella misma lo dice, hizo un cambio extremadamente drástico, de la noche a la mañana. No fue nada progresivo, ni nada guiado por un profesional. Ella simplemente dijo, boom, vamos e hizo este cambio. Después nos cuenta que hizo un retiro en el que ayunó por un mes. Ayunar significa no comer. Y después de no comer por un mes, fue que sus problemas hormonales y de su periodo comenzaron a manifestarse. Dejar de comer durante un mes y ser vegetariano, son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Y aquí, evidentemente, todos estos problemas se presentaron por no comer un mes, no porque ella comiera plantas. Vamos, si cualquier persona normal que come carne y come comida chatarra, que es la alimentación tradicional, deja de comer durante un mes, también va a presentar estos problemas. Los problemas no fueron por los vegetales ni por las frutas. Es porque el cuerpo tiene un requerimiento diario de energía. Y si tú lo dejas durante un mes sin esta energía, claro y por supuesto que va a manifestar signos de que se enfermó durante todo este periodo de tiempo. Vamos a continuar. Ella también cuenta que a lo largo de todos estos años, ha hecho muchas variaciones en los porcentajes de proteína, carbohidratos, grasa que ha estado consumiendo. Y aquí va lo mismo, tanto si tu alimentación es vegetariana o contiene alimentos de origen animal, si comes menos grasa de la que necesitas, si comes menos proteína de la que necesitas, si te pasas de la cantidad de proteína que tu cuerpo necesita, no importa de dónde venga, pero el cuerpo puede reflejar síntomas de que hay algo que se está teniendo en exceso o hay algo que está haciéndole falta al cuerpo. Hay una gran variedad de estudios científicos actuales que muestran que la alimentación basada en plantas, una alimentación vegetariana saludable, es la mejor opción para cuidar la salud. Hay varios doctores, personas realmente bien preparadas, que no paran de investigar sobre el tema y que lo respaldan. Siempre todo lo que se hable sobre alimentación y sobre salud, todo, todo, todo debe de estar respaldado por estudios científicos y es muy importante ver quién hizo ese estudio científico. También hay que ver si son personas, organizaciones de confianza, quién está patrocinando esos estudios científicos. Porque luego hay por ahí muchas situaciones en donde un estudio científico dice que tomar leche de vaca es lo mejor del mundo y en la parte de abajo dice este estudio fue patrocinado por la industria láctea. Y en este tipo de casos tú no puedes confiar en esos documentos. Es extremadamente importante que si tú eres vegetariano o estás planeando cambiar de una alimentación con alimentos de origen animal a una alimentación vegetariana, ir con un profesional de la salud, un nutriólogo o nutrióloga que sepa del tema y que te pueda ayudar y orientar. Los alimentos de origen vegetal pueden darte exactamente los mismos beneficios que los alimentos de origen animal y sin darte todas las cosas malas y tóxicas que los alimentos de origen animal contienen. Solo con una alimentación basada en plantas puedes tener toda la proteína que tu cuerpo necesita. Todo el hierro, todo el calcio, todas las vitaminas, todos los nutrientes, toda la fibra, todo el agua, todas las cosas buenas que tu cuerpo necesita. Las grasas saludables, los omegas, DHA, EPA, los puedes conseguir de las algas, la vitamina B12, en fin. Todo, todo lo que tu cuerpo necesita, una alimentación basada en plantas te lo puede dar. Siempre y cuando la hagas de una manera correcta, completa, equilibrada, variada, saludable, inocua, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo haces por tu cuenta y como caiga, incluso comiendo alimentos de origen animal, también te puedes enfermar. Y hablando sobre el SIBO, sobre crecimiento de pequeñas bacterias en el intestino, que es el problema actual por el que ella incluyó estos alimentos de origen animal en su alimentación, ella en ningún momento dice que esto la esté sanando. Ella claramente dice que ha probado muchísimas cosas diferentes y que como ya no sabía qué más probar, le dio una oportunidad a esta opción, pero claramente dice que lleva un periodo de tiempo haciéndolo y que aún no se resuelve y que ella aún no lo ve como una solución. Puede ser incluso que pase un mes más o dos meses más y el problema siga ahí incluso con ella comiendo huevos y pescado. Podría darse cuenta que después de todo este periodo de tiempo, comer esos alimentos de origen animal no fue la solución y no la sanó y que ella regrese a ser 100% vegetariana. Pero bueno, si no lo intentaba, nunca se iba a dar cuenta que esta no era tal vez la solución. A lo que voy con esto es que a pesar de que parece que ella dice que la alimentación basada en plantas vegetarianas fue lo que la enfermó, no es así. Hay que prestar atención en las cosas que ella dice, como las cosas extremas que hizo, que no siempre lo hizo de la manera más equilibrada y también hay que tener en cuenta que esta pobre mujer que es un ser humano normal vive bajo una presión social impresionante. O sea, imagínense, dos millones de suscriptores en su canal, un chorro también de seguidores en Instagram. Toda la presión, toda la demanda de las personas que la siguen, todo el trabajo que tiene, todo el estrés, todo esto también afecta a tu salud. Súmale a esto que ella también nos comparte que ella tiene algunas situaciones de inseguridades y todas las personas ahí reforzando todo esto. Les pongo un ejemplo. Yo en el consultorio a veces he tenido pacientes que tienen algunos problemas de estrés, algunos problemas, situaciones familiares, que no duermen bien y esto también les ha afectado de alguna manera en la salud a pesar de que lleven una alimentación saludable. Y eso es que todas estas personas no tienen a dos millones de seguidores encima presionándolos y demandándoles. Es que todo esto influye directamente, influye un montón en la salud. Ahora voy a saltar a la opinión personal. A pesar de que yo soy veganísima y sé y creo realmente que comer pescado y huevo no van a sanar sus enfermedades, puedo entenderla. Imagínense estar en su lugar, haber pasado por problemas de salud durante tantos años, haber intentado tantas cosas diferentes, como mujer, querer tener hijos y ver que tu regla no es regular, estar recién casada y seguramente la familia les comienza a decir ¿y para cuándo los bebés? Y toda esa presión. Pobre, está desesperada, está harta de estar enferma y no sentirse bien. Bien, desde un principio ella dejó bien claro que ella se convirtió en cruda y vegetariana por su salud. Y si esto ha sido un camino para ella para encontrar su salud y tiene que hacer otras opciones o probar cosas diferentes según ella para que de esa manera encuentre su salud, pues está en todo su derecho de hacerlo. Si tú eres de las personas que la están desbaratando y destruyendo con comentarios negativos, ¡detente! Toda tu mala vibra no va a traer nada bueno. Esta mujer es una persona normal, como tú, como yo, como el vecino, como tu tía, como tu primo, y comete errores como todos en el mundo cometen errores. Absolutamente nadie es perfecto y estoy bastante segura de que tú tampoco lo eres. Entonces, no se vale criticar a alguien por un error cuando todos cometemos tantos. Algo que me parece muy importante es tener en cuenta que hay su verdad, tu verdad y la verdad absoluta. Su verdad es que ella se encontraba desesperada, como ya les dije, y está tratando de hacer todo lo que ella pueda por sí misma. Tu verdad también la entiendo. Tú confiabas en ella, creías en ella, te sientes decepcionado, te sientes traicionado, te sientes engañado, sientes que siempre te dijeron que la alimentación basada en plantas era la mejor y ahora resulta que ella misma te está diciendo que no. Y sí, también puedo comprender tu punto, pero lo más importante aquí es no tomar esta verdad como la verdad absoluta. Si a ella personalmente no le resultó cierto tipo de alimentación, cierto equilibrio en los nutrientes de su alimentación o cierto lo que sea, no significa que así sea para todo el mundo. No porque ella tuvo un problema hormonal, tú vas a tener un problema hormonal. No porque ella tuvo problemas de digestión, tú vas a tener problemas de digestión. No porque en su caso en particular algo haya salido mal, significa que en todos los casos sea así. Piensa también que hay cientos y miles de personas, mujeres por ahí en el mundo, con problemas hormonales a quienes tampoco les baja la regla y comen alimentos de origen animal y nunca nadie se ha puesto a cuestionarse ¿será que no le baja la regla porque come muchos alimentos de origen animal? ¿Será que no le baja la regla porque come mucha comida chatarra? Hay personas por ahí con una pésima digestión y nadie dice ¿será que es porque no come frutas? ¿Será que es porque no come verduras? ¿Será que es porque solo come carne? Ábranse a la posibilidad de que esto no tiene nada que ver con su alimentación. Puede ser que de nacimiento tenga alguna predisposición genética, a que las hormonas se desbalanceen y no tengan nada que ver con la alimentación. Puede ser que tanto estrés y tanta presión le estén realmente afectando la digestión. Yo puedo hablarles de mi caso en particular. Llevo casi dos años de vegana, más de año y medio, pero todavía no llego a los dos años y me siento excelente. Les voy a ser completamente sincera. Antes, cuando comía alimentos de origen animal, yo me daba cuenta que si hacía ejercicio, subía de músculo. Y si no hacía ejercicio, obviamente bajaba de músculo y subía de porcentaje de grasa corporal. Ahora pasa exactamente lo mismo. Si yo voy a hacer ejercicio, subo de músculo, tengo una forma física más fit y si por algún motivo dejo de ser activa en un periodo de tiempo, enseguida veo como mi músculo baja, mi grasa sube, mi composición corporal cambia, todo exactamente igual que antes. Si tengo músculo o no, no depende de mi alimentación, depende de si hago ejercicio o no. Antes de ser vegana, si yo dormía mal, pasaba mal las noches, me salían ojeras. Si yo dormía bien y era una persona activa, no tenía ojeras. Ahora me pasa exactamente lo mismo. Si yo duermo mal y no hago ejercicio, tengo unas ojeras tremendas. Si yo duermo muy bien y soy una persona activa y estoy siempre con la alimentación vegana saludable, pues me veo, la verdad, radiante. Hay cosas que no dependen de tu alimentación, sino de otros factores. Pero hay cambios que sí son permanentes y que sí dependen de tu alimentación. Todo el tiempo me siento más activa, me siento con más energía, tengo una digestión impresionantemente bella, mis uñas crecen larguísimas y fuertísimas, no se rompen con nada y las tengo que cortar una vez a la semana de tanto que crecen. Nunca había tenido el cabello tan largo porque de verdad no para de crecer. Crece, crece, crece y crece. El brillo de mis ojos es más bonito, el olor de mi sudor, sé que no me lo van a creer, pero de verdad, les juro por mi vida que no apesta. Si yo como basado en plantas saludables, 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 puedo no ponerme ningún tipo de desodorante y de verdad que no hueles mal. Pasa lo mismo con el aliento, me salen menos espinillitas, veo mi piel más bonita, en fin, infinidad de beneficios que eso sí, dependen completamente de la alimentación. Les digo, yo no llevo tanto tiempo, pero en la descripción del video sí les voy a dejar unas cuentas de personas que también son veganas, han sido veganas por más tiempo, han sido veganas por toda su vida y están completamente saludables, personas que han tenido hijos siendo vegetarianos, veganos, han llevado todo su embarazo de manera saludable, sus hijos también son vegetarianos, veganos y son súper saludables. Vean también todos estos casos de personas que lo han llevado de una manera correcta toda su vida y son realmente muy saludables y felices. No les voy a mentir de que también estoy sorprendida de que la persona que representa más que nadie al vegetarianismo, veganismo en el mundo haya incluido estos alimentos de origen animal en su alimentación y que esté hablando de esta manera. Pero yo no soy nadie para juzgarla, yo no soy nadie para criticarla, yo no soy nadie para hablar mal de ella. Cada quien es libre de tomar las decisiones que quiera en su vida, cada quien es libre de intentar lo que crea que debe de intentar y hacer las cosas por uno mismo y no por lo que la gente va a decir o va a pensar. Así es que personas lindas vivan y dejen vivir. Si un ejemplo de persona para ustedes resulta que ya no es un ejemplo, no se preocupen, hay muchísimas otras personas por ahí que pueden seguirles orientando y si no son tan crueles y tan juzgones pónganse a ver que esta persona Giovanna ha hecho muchísimas cosas buenas por la alimentación, por la salud de tantas personas, por los animales indirectamente debido a su alimentación o directamente también promoviendo el respeto por los animales, utilizar productos que sean libres de crueldad, etcétera. Fíjense en todo lo bueno que ha hecho, todo lo bueno que ha compartido, todo lo bueno que dejó, ha dejado y seguirá dejando en lugar de fijarse solo en una cosita mala o en un error que está cometiendo. Sean humanos con otro ser humano. Llenarla de odio y comentarios negativos no los va a llevar a ningún lugar ni a ustedes ni a ella, simplemente ustedes se llenan de una energía fea y si ella de por sí ya se lo está pasando terrible, imagínense que feo entrar y leer dos millones de comentarios negativos de personas burlándose de ti, quejándose, diciendo que eres una farsante, una cínica, una mentirosa, de verdad, qué horrible. Sean la buena energía que le falta al mundo. Si hay una persona pasándosela realmente mal, mándenle buena energía y deseenle cosas buenas. Giovanna, si algún día llegas a ver este video con mi opinión, quiero que sepas que a pesar de que nos conocemos muy poco y hemos convivido realmente muy poco, me pareces una buena persona. No te juzgo, te entiendo, te deseo de todo corazón que recuperes tu salud, pero también me parece importante aclararle a las personas que tu caso en particular no significa que sea la verdad absoluta para todo el mundo. Y bueno, esta fue mi opinión sobre el caso y también aceptaría cordialmente sus opiniones positivas, constructivas y dudas en todos los comentarios de este video. Please, no ataquen, no destruyan nada de mala vibra que eso no nos lleva a nada bueno en la vida. Y por último, como comerciales voy a decir que si ustedes viven en Mérida, Yucatán, yo soy nutrióloga, atiendo a pacientes vegetarianos, veganos, personas que quieren hacer una transición en su alimentación, yo les puedo ayudar a hacerlo de una manera saludable. Las consultas son presenciales y en la cajita de descripciones les voy a dejar el teléfono del consultorio. Les recuerdo mis redes sociales y si aún no están suscritos al canal les va a aparecer de este lado un circulito con mi foto, solo le dan clic y se suscriben, es completamente gratis. Tampoco olviden encender la campanita de las notificaciones para que cada vez que yo suba un video les llegue una notificación y nunca se los vayan a perder. Nos vemos el viernes en otro video. Adiós. Les voy a dejar un ejemplo express de veganismo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!